En la ubicación líquida yo tengo que ser contada los que son un rocés, pero en la ubicación es peorados al perigo, pero no hay que ser contada el flujo de líquido, como puede, que solo hay que sostenerla. El farmáter se prepara que es un glocopal sin que estén. Hay que estar en la ubicación y con la ubicación de los perinos. Ya, ya acabo de estar en la ubicación de los perigos. Nosotros tenemos que estar aquí con una ubicación de los perigos. Ahora están atrapados. La ubicación de los perigos que están en el bar. Chega mi tipo de Y por eso todo el mundo nos dancing a los demásño, la virtud del podio. Y aquí estamos hablando de la fama que usas los demás. El Partido de los Santos es una de las cosas que se vuelven a las relaciones de la naturaleza. En el mundo del país, hay que llegar a la parte de la gente que está el mundo. Y de la naturaleza como el líder del país, la naturaleza como las relaciones del mundo. Gracias por ver el video.